Metió de nuestro querido amigo el presidente del Partido Humanista Dominicano, Ramón Emilio Górez, que además es miembro del Parlamento Centroamericano, pero hoy está aquí en su condición de presidente ya del PHD en la República Dominicana. Hermanos, qué bueno que está con nosotros. Felicidades por la Navidad y felicidades por esta nueva posición que tiene al frente del partido que también usted contribuyó para ser fundado. Saludos. Buenos días, Víctor. Buenos días a Nelly. Buenos días a todo el pueblo dominicano y, por qué no, al mundo también. Para mí un grato placer estar con ustedes en esta mañanita. Lo prometido es deuda, ¿verdad? Lo prometido. Yo le había dicho a ustedes que inminentemente era el presidente del partido y gracias a Dios, al esfuerzo de los compañeros y compañeras, me hicieron presidente del Partido Humanista. Algo que yo agradezco mucho porque me formé en esta organización política, en mi discurso di el agradecimiento a mi gran amigo Francisco Osoria, hoy a Sobipo Metropolitano de Santo Domingo, por la formación que recibí de él y al propio licenciado, el éxito Paula, de quien también recibí mucha formación en los trabajos apostólicos. ¿Cómo se hace ese proceso para la selección de un nuevo presidente, teniendo en cuenta que el éxito tenía tanto tiempo ya dirigiendo este partido, presidiéndolo? Sí. Las cosas normalmente en la política, en las organizaciones, suben por necesidad. Y el partido entendió que era necesario en este momento que haya una nueva cara, una renovación partidaria y haciendo acopio de ello se organizó la convención que debió organizarse ya unos años, se organizó y la mayoría de los compañeros decidieron elegirme a mí como presidente y a una cantera de dirigentes que también ocupa posiciones importantes. Se produjo una convención convocando 1,088 delegados que son los que tienen derecho al voto en la convención y estos decidieron en mayoría democrática que éramos Emilio Górez y los representantes. ¿Tienen ustedes presencia en todo el país? Nosotros tenemos 105 comités municipales y de distritos municipales. De los 105, solo participaron en la convención 84. Y también tenemos una importante membresía en el exterior, llámese en Valencia, España, en Madrid, en Panamá, en los Estados Unidos, en varios estados. Principalmente la filial importantísima de nosotros es Nueva York. Gori, como presidente ahora del PHD, de hecho es así, tiene un compromiso, ¿verdad?, de seguir fortaleciendo. ¿Cuáles son los objetivos, las estrategias que va a utilizar Gori para lograr que el fortalecimiento del PHD continúe? Nosotros este año vamos a trabajar, en el año 2022, vamos a hacer trabajo interno de fortalecimiento del partido, reorganización en toda su estructura, pero de manera fundamental vamos a trabajar en la educación, en la capacitación de nuestros cuadros dirigentes. Para ello vamos a abrir cuatro grandes escuelas en los cuatro costados del país y en el exterior. Vamos a tener un director de escuelas de formación política. Con respecto a eso, Gori, podríamos decir que es una continuidad a lo que ha sido, porque recuerdo que en múltiples ocasiones también el licenciado Léptido Paula, pasado presidente y presidente admicta del PHD, porque así fue declarado en esa convención, pues también nos hablaba de eso, o sea, el interés por el partido de formar a sus seguidores, a personas que conforman el PHD. Sí, son diversas etapas, cada presidente, cada persona tiene un ideal, una que quiere realizar. En mi caso yo quiero dar una amplia participación, tomar cuatro años. Yo soy una persona, yo estudié planificación estratégica en la Universidad de Washington en México y yo creo en la planeación. En ese sentido, Nery, tú no lo sabías. En ese sentido, nosotros nos proponemos agarrar el primer año para ese trabajo interno en la educación, en la formación política y en la participación de la mujer y de la juventud. Esos son los asuntos internos que tenemos de un año. Luego, el segundo año sería como nosotros llevamos el esquema de ver, juzgar y actuar. Entonces, el último año es donde se actúa en la política, ya en el proselitismo político. De manera que nos haremos un plan de corto plazo, diríamos, que son cuatro años. Ok, como partido ya, como partido humanista dominicano, parte del sistema político del país, qué sé yo, esos planes que tiene usted como presidente y PHD como partido, de aquí cuatro o cinco años, ¿cómo se vislumbra el PHD? ¿Cómo vislumbra Goris ya que el partido esté colocado en una posición...? Y de cara también a 2024, en las próximas elecciones. Claro, mira, los principios del Partido Humanista Dominicano, que son el humanismo cristiano integral, los valores y las buenas prácticas, harán del Partido Humanista Dominicano un partido como el que nosotros hemos soñado, un partido grande, un partido capaz de cobijar a todos los dominicanos y dominicanas que tienen el interés en el desarrollo y en el progreso del país. No me cabe la menor duda que basamentados en principios y valores, nosotros vamos a crecer, porque el país está necesitando de que las organizaciones políticas vayan al cero del pueblo, se aparten, se diferencien de los políticos corruptos, demagogos, y entonces en el Partido Humanista hay buenas prácticas. Y esas buenas prácticas nos harán tener, yo visualizo, un partido bien grande, que cobije a mucha gente cristiana, que no ejercen la política, y que nosotros siempre salimos de ahí, estamos llamando a los cristianos a participar, para no ser solamente objeto de los políticos, sino a ser sujeto en el quehacer político. Nosotros basamentados en principios y valores, haciendo acopio del llamado de los obispos en el documento de Puebla, de la Master en Magister, del documento de Santo Domingo, del documento de Medellín, de todas las encíclicas papales, y de las buenas prácticas de los cristianos protestantes también. De ahí viene el ver el juzgar y el actor de Puebla. Nosotros queremos que los cristianos nos enrolemos en la política, y queremos también que los ciudadanos conscientes, que no son cristianos, pero que son muy buenos, participen en el accionar, y no dejemos que los políticos que tienen mala práctica, sigan repitiendo sus prácticas. La estrategia del PHD con Gori al frente a utilizar, porque precisamente como usted señala, estamos en un momento crucial, y carente de instituciones y partidos con esa línea, para abrir las puertas a esa juventud que está ahí, esos cristianos y dominicanos que no participan, porque no han creído, o no creen en los partidos que tenemos tradicionales. Y que se visualiza en el nivel de atención también. Es que esa persona, yo digo de manera equivocada, amigos nuestros, están pensando que la política es sucia, y la política no es sucia, sucios son los políticos que la ensucian, y dice un amigo mío que la empuecan. Sí. Así es. Para que se entiendan. Entonces esa es la estrategia, Gori, que va a utilizar el PHD a partir de este momento, para atraer, para sumar, para fortalecer en número y calidad al PHD. Sí, mira. Me imagino que también van a redireccionar de manera activa las redes sociales, porque la juventud también es en eso. Sí, sí, claro. De hecho, hemos avanzado bastante. Hemos avanzado bastante. Y tenemos una gran propuesta en eso de, bueno, en un portal. Nosotros, ¿sabes que los partidos políticos? Nosotros lo que vamos a hacer es una estrategia de diferenciación política. Nosotros vamos a mostrar que somos políticos diferentes. Y eso va a hacer que vengan gente diferente a la actual política. Pero nosotros vamos, dentro de esa actuación de diferenciación, nosotros vamos a los recursos que recibe la organización política de financiamiento de la Junta Central Electoral, que por ley le correspondan a todos los partidos, uno más, otro menos. Nosotros vamos, como Partido Humanista Dominicano, es mi idea como presidente, que me la aprueben el Consejo. Pero nosotros pensamos transparenciar las finanzas del partido, mostrando un ejemplo a través de, manejándolo a través de un portal. Y que ustedes como ciudadanos, que son los dueños de los dineros que van a los partidos, que ustedes tengan el derecho también de preguntar, de hurgar, de exigir transparencia y que le expliquemos cualquier situación. La, 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 el nuevo rol ahora de Goris, del licenciado, el éxito Pablo Aydanzo, que fue declarado presidente adbitant del partido. ¿Cuál será su participación dentro del... Bueno, la verdad que el éxito tiene una gran tarea, porque el éxito tiene una responsabilidad grande en este momento. Está dirigiendo la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad. Y él tendrá que hacer un gran trabajo allí y hacer visibilizar su esfuerzo y su trabajo como humanista. Entonces, él que está acompañado por un equipo de hombres y mujeres también del Partido Humanista y otros, la mayoría no son del Partido Humanista, pero otros que están ahí en la función pública, él tiene esa gran tarea. Pero también tiene una gran tarea y responsabilidad en darle continuidad al partido, porque nosotros fundamos el partido. Te puedo decir que yo hacía dos días que cumplía 16 años cuando me enrolé en la política. Junto con el éxito, hicimos el Partido Humanista Dominicano con él y con otros cristianos, ciudadanos, que nos dedicamos a ello porque lo veíamos una necesidad. Y eso no ha desaparecido. La realidad política, asqueante, repugnante, que nosotros rechazábamos, no ha desaparecido. Y por lo tanto, yo creo que el éxito continuará ejerciendo su vida como ciudadano, como político, como presidente de habitan. Y yo tengo en él también un gran asesor, un gran orientador, porque él tiene mucha experiencia. Finalmente, Ramón Emilio Doris, presidente del Partido Humanista Dominicano. Un llamado a esa ciudadanía que está ahí, que no pertenece a ningún partido y que tiene la oportunidad en este momento de ser parte de un partido con la línea y el concepto y la analogía que tiene el PHD. Y una felicitación de Navidad. Sí, 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 sí. Bueno, lo primero es que los ciudadanos tenemos que participar. Como decía anteriormente, no ser espectadores, sino ser actores, no ser objeto de los políticos, no ser sujeto, participar, tener esa fuerza, ese ímpetu, ese deseo, ese interés para que las cosas cambien. Me decía mi profesor en una conferencia de mi primera etapa en Patrola Juvenil, somos los ciudadanos agentes de cambio. Y yo le contesté, sí, ¿por qué? Bueno, porque si las cosas están malas, los ciudadanos somos quienes tenemos que cambiarlas. Somos los actores. Entonces, eso es así. Y con relación a lo que ya es prácticamente el fin de año, yo quiero primero que todo agradecer por la vida. Agradecer a Dios que nos permite, en medio de tantas vicisitudes, dificultades, que ha sorteado el mundo y la República Dominicana, de manera particular, le ha tocado en esta terrible pandemia que nos ha azotado, que hoy tiene una situación todavía difícil, no solamente en el área de la salud, sino que eso también ha traído una situación económica difícil para el país. Gracias a Dios que el presidente de la República se le ha sorteado bien, y eso ha ayudado mucho, pero dar el mensaje de esperanza, de que nos planifiquemos para que el nuevo año sea mejor. Vamos a trabajar juntos para tener una buena Navidad, para que estemos en familia y que el otro año sea, reitero, mucho mejor. Bueno, gracias, gracias, Goris. Ramón Emilio Goris, presidente del Partido Humanista Dominicano, fresquecito, estrenándose lo prometido es deuda. Y aquí está Ramón Emilio Goris, que estuvo con nosotros en la entrevista VIP en el día de hoy.